¿Qué pasó con Emily Rodríguez, la brasileña de 26 años que murió al caer de un edificio en Recoleta? Alcohol, droga, gritos y una muerte dudosa que la justicia todavía intenta esclarecer. Todo comenzó el 30 de marzo pasado a las 9 de la mañana con un llamado en 911. Del otro lado del teléfono, el empresario Francisco Sáenz Valiente pedía ayuda a la operadora. Se presume que los alaridos que se escuchaban de fondo eran de Emily Rodríguez, una brasileña que vivía en Argentina desde 2018 y que esa madrugada llegó al departamento con dos amigas para participar de una supuesta fiesta privada. Poco después de ese llamado, Emily cayó al vacío desde el sexto piso del edificio. Por la muerte de la joven, quedó detenido el empresario de 52 años, Francisco Sáenz Valiente, propietario del departamento. Lo acusan del delito de femicidio y de ejecutar una serie de acciones que llevaron a la muerte de la brasileña. Entre ellas, el suministro de Tuzzi, cocaína y marihuana. En las dos indagatorias, Sáenz Valiente negó la acusación y afirmó que Emily tuvo un brote psicótico que se puso agresiva y que ella misma buscó una ventana para tirarse al vacío. Para la familia de la joven, el empresario es el responsable de la muerte. No hay posibilidad de que Emily se haya suicidado. Si consumió drogas, fue obligada, aseguró su papá Aristides Rodríguez. Sáenz Valiente les escribió una carta a los familiares de ella en la que explicó que la caída fue accidental y que él hizo todo lo posible para evitar que ella saltara por la ventana. En las últimas horas, el juez del caso dictó la falta de mérito, por lo que el empresario recuperó la libertad, pero continuará bajo investigación.